Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ashley Badelros, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer, primer video en YouTube. Estoy muy emocionada por hacer esto, porque es algo que quería hacer desde hace años, pero no me atrevía. Y bueno, en este video les voy a estar contando algunas 20 cosas sobre mí, para que ustedes me puedan conocer un poquito mejor y sean ustedes quienes decidan si quieren formar parte de este nuevo proyecto, de este nuevo canal. Y sin más hablar, vamos a comenzar con este video. No se olviden de suscribirse, por aquí abajito les va a aparecer el botón para suscribirse, es totalmente gratis suscribirse. Y activen la campanita para que no se pierdan los videos que voy a subir próximamente. Así que, ahora sí, comencemos con este video. Número 1, lo primero que les voy a decir es que soy de la República Dominicana. Sí, soy de la República Dominicana y actualmente vivo en Santo Domingo. Yo nací el 28 de marzo del 2002, o sea, que en marzo de 2021, ahora voy a cumplir 19 años. Ay, Dios mío. Y siento que ese es un número muy pesado para mí, como que es un número muy fuerte, yo no puedo con tanto. Pero sí, tengo 18 añitos y en marzo es mi cumpleaños. Entonces, algo contrario, aquí van dos cosas más. Yo soy muy mala en matemáticas y detesto las matemáticas, pero yo soy estudiante de contabilidad o contaduría, como lo conozcan en otros países. Yo nunca pensé que yo iba a estudiar contabilidad. De hecho, en el colegio yo hice la secundaria o el bachiller, lo hice técnico en el área de contabilidad. O sea, que yo soy técnico en contabilidad. Y estoy estudiando la licenciatura de contabilidad o contaduría. Pero la gente dice, pero si a ti no te gusta la matemática, ¿por qué tú estudias contabilidad? La contabilidad es compleja, no voy a decir que no. Es compleja, pero no es y nunca será lo mismo que la matemática convencional, por así decirlo. Porque en contabilidad ustedes no van a ver nunca un lenguaje algebraico. No, contabilidad eso es sumar, restar y cosas de impuesto, entre otras cosas ya. Así que sí, puedes odiar las matemáticas, pero ¿puedes estudiar contabilidad? Sí, síganme para más consejos. Mi color favorito, súper favorito, mi color favorito es el negro. Yo amo el negro en todas las cosas. Bueno, una casa pintada de negro nunca me gustaría, pero amo el negro. Últimamente me estoy inclinando por los colores como fuertes, así como que el azul, el amarillo, y bueno, más o menos ahí. Pero el favorito de siempre va a ser el negro. Soy cristiana. Sí, soy cristiana desde muy pequeña realmente. No sé, por ahí los ocho años más o menos. Mi mamá me llevaba desde pequeña a la 10. Me gusta leer, amo leer. Me gusta leer más libros en físico, realmente, que en digital. Yo leía mucho, mi amor a la lectura inició con una plataforma que todos conocen, que es una letra de las últimas del abecedario. Pero dejé de hacerlo porque ellos empezaron a incluir como que muchos anuncios y esas cosas, y es normal. Porque, bueno, todas las plataformas últimamente están incluyendo anuncios. Pero dejé de hacerlo porque realmente es un poquito tedioso cuando tú estás en la parte interesante de la lectura. Que te aparezca un anuncio así como en YouTube cuando estás viendo un video, así me pasa. Pero sí, yo amo mucho leer. Tengo mucho tiempo que no leo realmente. Pero, bueno. Estoy tomando clases de canto. Yo siempre he cantado en la iglesia. No es que súper guau, pero sí he cantado y estoy tomando clases para mejorar algunos detalles por ahí. Bueno, unos detalles no, todo. Mi comida favorita, mi comida favorita, favorita, favorita de todos los tiempos es la pasta. O sea, pasta en todo su esplendor, todo tipo de pasta, pasta. Aunque también está, bueno, aquí no creo que la pasta tenga competencia. Discúlpenme si estoy mirando aquí porque me estoy mirando yo en la pantalla y no estoy mirándolos a ustedes. Yo creo de fideos con pollo frito. No sé si en otro país eso tenga otro nombre. Tal vez pongo una imagen por aquí. Pero el loco de fideos con pollo frito, eso me encanta. La pasta, el loco de fideos con pollo frito, con eso ustedes me matan, ya. Mi accesorio favorito. Y mi anillo. By the way, y mi anillo. Mi accesorio favorito son los anillos. Yo no uso aretes ni collares porque realmente no me gustan. Sí, me encantan los anillos, un freloj, una pulsera, sí. Nunca me van a ver, creo. No voy a decir nunca, nunca, porque no sabe. Pero espero que no. Con aretes ni con collares porque realmente no me gustan. No sé dónde está mi anillo. Tengo un anillo. Siempre tengo ese anillo puesto. No sé dónde lo tiré. No sé. Pero bueno. Mi tipo de música favorita, favorita, son las baladas. No tengo grupo favorito y una lista favorita, pero las baladas me encantan. Yo amo las baladas. Yo amo, amo las baladas. Dígase, rake, sin bandera. Ahora estoy escuchando mucho amoral. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Eso es música. Hay muchos tipos de música muy buenos, pero mi favorita son las baladas. Amo cantar baladas también. A mí no me gustan las flores. No es que no me gustan las flores, sino que como la mayoría de las personas o mujeres, hay una flor, una flor. No, me parecen muy bonitas, pero no es que ame las flores ahora. Cuando se habla de los girasoles, los girasoles. Yo amo los girasoles. No sé por qué, no sé por qué. Les di un tiempo para acá, como que los girasoles. Y yo, best friends, but that's it. Amo, amo, amo los girasoles. Me encantan. Mi flor favorita, aunque no me gustan las flores. Algo raro y que a mi mamá le molesta. No sé si soy la única. Díganme que a algunos de ustedes, por favor, también les gusta, les encanta ese olor a tierra mojada. Cuando llueve, como ese olor así que se sube, que se desprende. Yo no sé ese olor a tierra mojada cuando llueve. A mí me encanta, realmente me encanta mucho. Algo random es que yo detesto el olor a cigarrillos. O sea, de verdad. Como que yo voy a un lugar y hay una persona que está fumando. O hay un espacio público que se permita fumar. Porque no en todos los lugares se permite. Pero donde sí se permite. O sea, es como que eso es repugnante para mí. Yo no, de verdad, no puedo. El olor del cigarrillo. No. Y punto. Alto aquí. Stop. No me gustan las películas de terror. Realmente yo siento que mi género favorito de películas es como que ciencia ficción y fantasía. Pero ustedes saben que en la ciencia ficción y la fantasía hay como que algunas cosas que dan un poquito de miedo. Por ejemplo, hay una serie, Stranger Things, que yo no puedo ver esa serie. Mi amiga quiere, obligado que yo la vea y yo no la quiero ver porque es que me da miedo. Aunque tal vez no dé miedo, pero yo soy muy miedosa. Y no puedo ver nada. Hay cosas de suspenso que dan miedo. Miedo, miedo. Y no sé, como que no. No puedo, no puedo ver las películas de terror. Si hasta un anuncio, un avance de algo, de terror, yo mejor me voy. Me tapo los ojos, los oídos, lo que sea. Y de ahí me voy. Algo cliché. Algo universal. Es que yo amo el chocolate. Me encanta el chocolate. Yo puedo comer chocolate un día completo. Chocolate desde que me levanto. Chocolate cuando me voy a dormir. Yo amo mucho el chocolate. Me encanta. Creo que no soy la única. Creo que toda la población mundial le tiene miedo a los insectos. O asco. Realmente. Es como que... No puedo pensarlo. No me gustan los insectos. No me gustan los peluches. Eso es algo que a todas las chicas les gustan los peluches. No, no, no. A mí no me gustan los peluches. Eso me da miedo. Yo no puedo dormir con un peluche ahí en mi cama. Porque yo siento que eso en la madrugada, tipo Toy Story, Eso se va a parar y me va a hacer una cosa. No. No me gustan los peluches y no me gustan los peluches. Lo siento. ¿A ustedes les gustan los peluches? Qué bueno. Duermo con sus peluches. Excelente. Y lo último, lo último, ya que les voy a contar, es que yo tengo miedo. La cosa número 20 es que tengo miedo. Tengo miedo de que el video salga mal realmente. Yo espero que salga bien, pero es que, no sé, como que haberlo grabado así. No sé, realmente. Tengo miedo. Vamos a contarles algunas cosas más, tal vez. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias, de verdad, por haber escuchado todas esas cosas sobre a mí, que tal vez no les interesan, pero yo decidí compartirlas. Y bueno, para que tengamos más o menos una idea de qué va a pasar por aquí. Este canal será realmente un canal variado. No me inclino por un tipo de videos. No lo sé. Realmente no lo sé. Yo quiero ver si subo algunas técnicas de definición para el cabello rizado o cómo yo estilizo mi cabello, que ahora mismo no está en su mejor momento, como estamos viendo. No está en su mejor momento, pero bueno. Quiero ver si puedo grabar eso. Aunque sea una técnica de definición o cómo yo personalmente me defino o estilizo el cabello. Yo no siempre tengo el cabello rizado. Yo duré aproximadamente un mes pasándome el blober y la plancha porque no soy rizada solamente yo. Díganme ustedes alguna idea de algo que les gustaría ver. Si yo sé sobre eso, si yo puedo hacer eso, ustedes lo comentan. Bueno, ustedes no saben si yo sé. Pero bueno, ustedes lo ponen. Y si yo sé, yo lo hago. Ese es el punto. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que se hayan identificado, al menos con una de las cosas que yo dije que me gustan, que no me gustan. Espero que sí. No olviden suscribirse y darle manita arriba para que podamos seguir creciendo en este canal que está empezando. Y espero que juntos lleguemos muy, muy lejos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chau.